Top 5 aves rapaces favoritas de la Florida En el puesto número 5 tenemos al halcón de hombros rojo Una especie súper común en la Florida, te lo puedes encontrar prácticamente en cualquier zona silvestre Puesto número 4, águila pescadora Como su nombre lo indica, se alimenta mayormente de peces y las puedes encontrar cerca de humedales o puertos pesqueros Puesto número 3, búho barrado Este es conocido por sus barras de color marrón de su plumaje Y su llamado característico que es similar a la frase en inglés Who cooked for you, who cooked for you all Puesto número 2, gran búho cornudo Este lo encuentras en bosques profundos Y el color naranja de sus ojos indica que son especies que cazan activas durante el amanecer y atardecer Y el puesto número 1 de mi lista es definitivamente para el águila calva El ave nacional de los Estados Unidos Hasta ahora solamente he tenido un encuentro con esta ave tan hermosa En el cual logré sacar algunas fotos de registro Simplemente una especie muy majestuosa